y amigos bienvenidos una vez más el día de hoy voy a preparar unas patitas de puerco capeadas así que acompáñenme a ver este rico vídeo aquí tengo yo ya las patitas de puerco tengo dos libras y las pedí que me las cortaran así en trozos chiquitos también están bien lavaditas ya y no tiene nada de pelitos a veces vienen con con vellitos yo se los quité con un rastrillo limpio tengo un pedazo de cebolla seis pimientas de las grandes una pizca de orégano seco 4 ajos y tres hojitas de laurel vamos a ocupar sal y pues ahorita las voy a poner a cocer ya puse las patitas de puerco a hervir y no le agregué nada simplemente las voy a dejar hervir aquí un ratito para quitarles esta espuma y queden más más limpiecitas y ahorita que le retire esto le voy a agregar todo lo que les mencioné yo le voy a agregar ahora sí un poco de sal los ajos las hojitas de laurel el orégano las pimientas y el trocito de cebolla y aquí vamos a dejar que queden bien cociditas las patitas de puerco también voy a poner a cocer 10 chiles guajillo ya están desvenados sin semillas voy a ponerle dos jitomates y un puñito de chiles puya para que quede picosa la salsa bueno ya las patitas de puerco están bien suavecitas ya están bien cociditas ya con un tenedor miren pueden ver y ahorita lo que voy a hacer es que las voy a sacar aquí para que se escurran y ya lo voy a apagar y aquí las voy a dejar para que se escurran y se enfríen en lo que se enfrían las patitas de puerco voy a agregarle una taza de agua a la licuadora y le voy a agregar los jitomates y los chiles que cocimos y también le voy a estar agregando un pedacito de cebolla y ahorita que lo muela lo voy a colar de olores voy a ocupar tres ajitos un puñito de sal poquitos cominos poquito clavo de olor y poquita pimienta, ahorita los voy a moler en el mocajeto ya molido los olores se los voy a agregar aquí al chile que molimos en el licuador después vamos a estar separando la yema de cinco huevos la vamos a separar de la clara porque la vamos a batir y también vamos a estar ocupando harina para capear las patitas de puerco ahorita voy a estar separando la la clara de la yema de los huevos para batirlos cuando ya la clara de los huevos esté a punto de turrón ya que puedan voltear su sartén y no se les caiga le van a agregar dos cucharadas de harina le agregamos las yemas y la vamos a volver a batir por otro ratito ahora voy a poner a calentar manteca para ahorita empezar a dorar las patitas en lo que se calienta la manteca voy a cubrir las patitas de harina las voy a estar acomodando acá para ahorita agregarles el huevo y enseguida las vamos a pasar aquí por el huevo y ya las vamos a ir agregando aquí a la, a la cazuela cuando las hayan volteado las vamos a ir sacando es lo mismo que hacer chiles rellenos tienen que estar bien bien doraditas por ambos lados nada mas hay que tener mucho cuidado porque estas brincan un poquito ya despues le voy a poner un poquito de manteca a una cazuela y voy a agregar el chile que habiamos licuado también le voy a agregar un poquito de cebolla un poquito de cebolla y el orégano voy a dejar ahorita que empiece a hervir para agregar los chiles oigan y dije chiles perdón ya reaccione dijo excelsa son patas se las voy a agregar ya aquí y le agregue también unas ramitas de cilantro si no han hecho esta receta los invito para que la hagan no mas tengan mucho cuidado porque no se si sea por por el cuero de las patas que brincan un montón pero esta bien rica la receta vamos a dejar que se cubran bien del caldito del chile ya le agregue sal y las voy a dejar ahorita tapaditas para que empiecen a hervir un poquito bueno pues ya les voy a apagar ya están listas y les voy a enseñar miren que suavecitas quedan super ricas lo voy a servir pues bueno aquí ya tenemos el plato servido a mi me gusta acompañarlo con frijoles refritos pero también se pueden acompañar con un arrocito rojo o un arrocito blanco pero a mi me gusta más con frijolito ya que voy a acompañarlo también con tortillas bueno pues vamos a probar estas estas deliciosas patitas voy a poner limón están super super ricas pues bueno este video va dedicado a mi amiga Cintia Rubio Manso de Apatzingán Michoacán le mando un fuerte abrazo bendiciones y pues a ustedes les digo que gracias por seguir viendo mis videos y pues nos vemos en el siguiente video si Dios quiere que nos vemos en el siguiente video